El conflicto armado ha dejado huellas imborrables y ha truncado los sueños de muchas personas en nuestro país. Para contribuir a la reparación integral de las víctimas del conflicto, el Ministerio de Educación, el ICTEX y la Unidad de Víctimas crearon un fondo especial que permite acceder a créditos completamente condonables para que puedan estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional. Andrea Martínez es una de las beneficiarias del fondo, ahora estudia física, ha recuperado sus esperanzas y está llena de proyectos que desea sacar adelante. Viajemos juntos a Tunja para que conozcamos su historia. Yo nací en Monterrey, Casanare. Teníamos una finca y allá pasaron cosas muy violentas que nos obligó a irnos al pueblo. Mi papi ya se había retirado del ejército. Le habían hecho muchas propuestas para que se fueran a grupos ilegales. Mi papi no aceptó. Llegaron unos tipos muy de madrugada y empezaron a disparar. A mi papi lo sentaron en un árbol muy grande. Me sentaron a mí en las piernas de él y le pegaron un tiro en la cabeza. Ya después mi mami con el tiempo pues trabajaba con mis abuelitos. Nosotros con mi mamita nos enteramos del fondo de reparación de víctimas por un comunicado que dio la alcaldía. Eso ayuda muchísimo. Muchísimo. Es una manera de... Como de... Ayudar. Yo digo que es una manera de ayudar a los otros. Pero fue muy chévere porque la sensación de que nos íbamos... Le íbamos a ayudar a mi mami fue muy chévere. Yo decidí estudiar física porque es la ciencia que estudia la naturaleza. Física es la ciencia que ocupa todo. Todo tiene que ver con física. Tiene todos los campos para trabajar, para hacer. Y... Y quiero que cuando salir de física... Quiero seguir preparándome y trabajar en algo que me guste. No sentirme obligada a trabajar en algo que me toca, sino en algo que me guste. Pues acceder a la educación superior ha sido... Como... Una de mis metas. Como uno de los logros que ya... Se estaba logrando. Porque... Ingresar a una universidad pública es... Muy chévere. Porque lo... O sea, lo difícil no es ingresar y pasar a la universidad, sino mantenerse... Activo. O sea, vivo en la universidad. Una universidad pública es muy... Así como uno sale bien preparado, es mucho sacrificio que uno tiene que hacer. Pero es una satisfacción muy grande. Me parece maravilloso, y no solamente maravilloso, sino necesario el hecho de que el Ministerio de Educación tenga un programa como el Fondo de Reparación. En especial con Andrea, una de mis estudiantes. Me parece que es una manera de apoyar a las personas que se han visto afectadas en el conflicto de esta guerra colombiana, y sobre todo a través de la educación, que es una de las salidas para tener un país mejor. Bueno, Andrea es una estudiante que asiste a clase, que participa, que colabora, que hace preguntas, y me parece que ella está aprovechando muy bien este apoyo que le ha brindado el Ministerio de Educación aquí en una universidad pública. Si uno viene acá es con una meta, y para lograr esa meta toca hacer muchos sacrificios. Y uno de ellos es estar sola y pasar cosas sola. Encerrarse un fin de semana sola sin tener a su familia cerca, ni a nadie cerca. Pero eso es lo que se corre el riesgo de cuando uno se viene a vivir solo, a enfrentar una meta, a querer perseguir algo. Hola, mami. Marita, ¿cómo estás? Bien, mamita. Y sumerse, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, madrecita. Gracias a Dios. Mi mamita también se le beneficiara en el fondo para víctimas. Gracias a esto mi mamita va a poder terminar sin ningún costo, digamoslo más, que es mis gastos a Cantunja y todo. Mi mamita ya está estudiando licenciatura en pedagogía infantil. Que yo y mi hija tengamos la oportunidad de estudiar con el apoyo que nos brinda el fondo de reparación de víctimas es maravilloso porque se motiva a uno de seguir adelante. Es un apoyo grandísimo y es la oportunidad que nos brinda para seguir adelante y para salir adelante y ser personas de bien. Me encanta la idea de que mi mami pueda superarse como una profesional. porque debido a lo que pasamos con mi mamá y todo lo que hemos vivido con ella y todo lo que hemos tenido que pasar, es como una meta y me da muchísima alegría saber que mi mami puede acceder a ser alguien profesional. Bueno, yo digo que entre más estudiemos, entre más educación haya en el país, menos violencia. Porque eso hace parte de la integridad de una persona, eso lo forma como persona, en cultura, en todo. Si hubieran más oportunidades de estudio, habrían menos delincuentes en las calles.